Continuamos aquí en RT Noticias con información política. Hoy tengo de invitada a una colega, la conozco hace muchos años, y está de candidata a la gobernación del César Katia Salén Ospino. Bienvenida a RT Noticias. Ubaldo, buenas, gracias por la invitación. Aquí siempre es un gusto estar con ustedes. Estoy comenzando al revés la entrevista con los políticos. ¿Qué hacía usted 20 años atrás, por ejemplo, cuando era más bella y más joven? Periodismo. A eso me he dedicado toda la vida. Salí del bachillerato y enseguida empecé a hacer periodismo. Estudiaba y al tiempo ya ejercía mi carrera profesional en las calles. Además, empecé a hacer periodismo en una de las épocas más duras del departamento del César, en la época que el conflicto arreciaba este territorio. Entonces, mi diario vivir era ese, hacer judiciales, encontrar la verdad detrás de homicidios, masacres y hechos violentos en el país. ¿Usted trabajó con Coronel o con Yamita? Trabajé con Yamita y trabajé con Coronel también. ¿Regallaban mucho ellos? Bueno, son unos grandes maestros, que eso es lo más importante. De ellos aprendí mucho, sobre todo la tenacidad y la veracidad sobre la información. ¿Y en qué momento sale ese bichito de la política? Y, ah, yo ahora soy candidata a la guardación. ¿Cuándo, en qué momento cambió esa posición de prevista a política? Buena pregunta, Ubaldo, porque lo entendí en el momento de que desde periodista pude ver de primera mano y palpar la voracidad, la ambición de las mafias políticas del departamento. Y como no me quiero pasar la vida denunciando corruptos, denunciando políticos y que no pase nada, entonces tomé la decisión de entrar a las líneas importantes de la política para seguir defendiendo el territorio. Son 20 años préstandole esta voz al departamento del Cesar a favor de los menos desfavorecidos, a favor de la gente que clama seguridad, desarrollo y progreso en el territorio. Entonces, ahora vamos a hacerlo desde la política. Ya desde el periodismo pusimos una cuota importante en el desarrollo de este departamento, pusimos una cuota importante a favor de la comunidad, ahora hagámoslo desde la política. ¿Pero no puede ocurrir que también se convierta en uno de ellos, en una corrupta de la política? No, no creo que haya ninguna opción de que eso sea así. Mi trabajo toda la vida ha sido buscar la verdad, decir la verdad, y hoy más que nunca es hablar con la verdad. Pero que mi derrotero sea ese, trabajar en favor del territorio, siempre ceñida a la verdad y a los beneficios de nuestra gente. Usted ha aplicado varias estrategias en esta campaña política, bueno, y además sabe de comunicación política, pero siento que lo de la pepita no funcionó. ¿Por qué? Sí, funcionó y bastante. Eso logró llevarnos a otro nivel de popularidad, porque además estamos rompiendo esquemas. Esquemas de seguir llegando como llegan los políticos tradicionales, con discursos técnicos y populistas. Aquí lo que buscamos es que esta mujer de clase popular siga siendo igual a la gente que la sigue. ¿Pero eso no se puede quedar ahí solo en redes sociales? Mucha gente de las redes sociales no es tan activa en la vida real. Pero fíjense que eso se tradujo a la vida real. Yo lo que quise decir en ese momento, y eso es así debe entenderse de esa forma, yo no quise decir una mala palabra, y para quienes lo interpretaron así, ofrezco mis disculpas públicamente, Ubaldo. Yo lo que quise decir es que a mí no me parece lógico que una mujer con plata y poder defina los destinos de este departamento, hacía semblanza a un tema de igualdad entre mujeres. Nadie es más que nadie. Y una mujer de clase popular como Katia Ospino también es capaz de asumir las riendas de este departamento. Hablando de igualdad, cuando Calé Villalobos lanzó su candidatura, luego se inscribió, dijo que esta era una pelea entre Barbies. ¿Cómo lo recibió usted? Bueno, no me gustó porque creo que fue un señalamiento, además irresponsable, de una persona que dice ser muy madura dentro de la política, que además tiene experiencia. Es que el departamento del César no puede seguir siendo manejado ni por títeres ni por muñequitas. El César necesita el liderazgo de una mujer capaz, de una mujer con carácter y con autoridad que pueda asumir las riendas de este departamento. El departamento del César no necesita títeres ni muñecas. El departamento del César necesita autoridad, Ubaldo, y eso no lo hace una muñeca. ¿Qué ha sido lo más duro en esta campaña política para usted, en el tema familiar? Bueno, justo eso, desprenderme de mi familia y de mis hijos. Hace poco duraba, ya tenía alrededor de 11, 12 días de no ver a mis hijos porque estoy por todo el departamento, pero ellos también entienden que ellos están también poniendo una cuota emocional en este proyecto. Ellos le están prestando su mamá al César, mi esposo le está prestando su compañera al departamento, mi mamá y mis hermanos saben que le prestaron su hija y su hermana a esta región para luchar por un gran propósito que es transformar y rescatar el departamento del César. Y este golpe de hace 8 días, este golpe moral, golpe a su corazón, ¿cómo lo ha sobrellevado? Bueno, no es el único golpe, ya ustedes saben que yo he recibido varios golpes y casi que muy seguido, pero tengo que cobrar fuerzas. Yo no puedo ser inferior a los desafíos y al dolor que estoy viviendo. Yo tengo que responderle al César porque ahora no es Katia, no es la intención de una periodista que quiere cambiar la historia política de la región. Se trata de Katia y miles de cesarenses que están detrás y que han puesto sus esperanzas en mi palabra y en mi trayectoria. No puedo ser inferior a esta lucha y a esta batalla, Waldo. Hablando del tema político de la campaña como tal, yo he dicho aquí, se lo he comentado a usted, aquí debe haber no todos contra uno, sino a lo sumo, uno contra uno, para que haya la posibilidad de que otra persona gane. ¿En ese sentido hay posibilidad de unirse, por ejemplo, con Mallorca? Bueno, con todos. Yo creo que este es un propósito de todos. Tenemos que tener en cuenta que nuestro derrotero no son los egos. Nosotros tenemos que aprender a deponer los egos porque el objetivo es uno solo y es recuperar el horizonte de esa gobernación del departamento del César. ¿Y usted podría entregar, quitándose esos egos, podría entregar su campaña a otra persona, a otro compañero? Al que tenga el mayor nivel de favorabilidad. Ya el proceso de unidad, y quiero anunciárselo, está bastante trabajado y bastante adelantado. Hoy todos los candidatos que estamos de este lado, los que estamos del lado correcto de la historia política del departamento del César, nos vamos a unir y lo vamos a hacer a través de un mecanismo de encuesta. Vamos a elegir una encuestadora nacional que nos garantice un proceso transparente y democrático. Y el que gane tiene que adelantar este proceso en nombre de los demás. Y los que pierdan esta encuesta nos repartiremos por todo el departamento del César para salir a lograr este gran propósito. Que no sean cinco o seis candidatos, que sean uno solo sintiendo lo mismo y trabajando bajo el mismo propósito. Pero si es confiable en la encuesta, ¿tú sabes que las encuestas son manipulables? Pueden ser manipulables de aquel lado. Obviamente podrían poner a ganar al que tenga menos favorabilidad. Eso puede ocurrir. Que estamos enfrentando, son mafias, criminales de la política. Pero tenemos que buscar que se garantice un proceso democrático, leal, responsable ante el departamento del César. Tengo un ejercicio que es jugando con la política. Le voy a dar algunas frases, algunos nombres y usted me va a contestar. Cielo Géneco. La estratega de la mafia. Carlos Caicedo. Un gran líder que cambió la ruta del departamento del Magdalena. ¿Sus doscientas y pico mil de firmas? Lo mejor que me ha podido pasar, el voto de confianza temprano del departamento para Katia Ospino. ¿Pero las entregó, pero no funcionaron? No, sí funcionaron. Aquí estamos. Esas doscientas veintitrés mil personas están detrás de Katia, buscando fortalecer este proyecto. Pero teníamos que blindarlo. Usted sabe, lo acabo de decir, el César lo sabe, yo estoy enfrentando mafias. Y estábamos a porta de que esas firmas fueran violentadas y que no fuéramos certificados a través de la firma. No solamente Katia, todos los candidatos. Y a eso sume Leubaldo que también hubo un atraso de parte de la registraduría para emitir esos certificados como grupos significativos de ciudadanos. Entonces, teníamos que blindar nuestro proceso porque sabemos a quién estamos enfrentando. ¿Los sastres? ¿Los? ¿Sastres? El legado de mi vida. El legado de mi vida. Yo crecí alrededor de máquinas, hilos, metros y telas. Ahí está el legado de mi vida. Mi papá fue uno de los mejores sastres de esta ciudad. Ahí además viene también mi gusto por el buen vestir. Eso le iba a decir. Usted anda siempre bien puestecita. ¿Cómo lograr eso? Bueno, eso viene desde niña. Hace poco me encontré con un compañero con el que estudié en la primaria. Y me decía, Katia, ¿tú te acordás que tú llegabas al colegio? La que tenía los zapatos mejor emboladitos eras tú. Y la que llegaba siempre con el uniforme bien plisadito eras tú. Eso viene de casa. Claudia Margarita Zuleta, ¿qué le dice? Bueno, la candidata del Centro Democrático. ¿Y quién la anestesia entonces? Mi hombre. ¿Quién es su hombre? Bueno, mi compañero Juan Miguel Maestre, médico anestesiólogo. Para mí, el mejor médico anestesiólogo que hay en la ciudad. ¿Él ha anestesiado físicamente cuando le han hecho cirugías? Pero por supuesto, claro que sí, es cierto, ya probé esa mano. ¿Tiene la mano suave? Suavecita. ¿Cuándo vendrán los hijos? Bueno, ya muy pronto, ya estamos en la tarea. Bien, Katia, tiene una gran tarea usted por el Departamento del César. ¿Cree que este año sí es la posibilidad de que se cambie la hegemonía? Se va a cambiar, se va a romper esa hegemonía. Este es el principio del fin de la corrupción en el Departamento del César y por eso estamos trabajando incansablemente. Este 29 de octubre tenemos la gran posibilidad de que todos los cesarenses que estamos cansados de la corrupción, de la pobreza y del atraso, cobremos esa falta que nos han cometido durante 26 años. Una pregunta final para despedirle a Katia y agradecerle el tiempo aquí en RTA Noticias. ¿Cómo se ve usted el 30 de octubre? Bueno, ya liderando y organizando el tema de posesión para el 1 de enero de 2024 y todos los preparativos para esa posesión, trabajando, armando equipo, armando gabinete, estructurando todo lo que va a ser ese proceso de rescate y transformación por el Departamento del César. Katia, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Uba. Un abrazo. Katia Ospino, aquí invitada en Nuestras Cosas de la Política. Continuamos con más en RTA Noticias.